¿Puedo mandar? Sí, saludos, saludos. Una felicitación para mi nieto Angelito de Jesús Rojas Predo que está cumpliendo 11 añitos. Saludos para quién, saludos para quién. Para mi comadre. Aquí la tiene, aquí la tiene. Para él le manda saludos. Pero para quien rompo. A ver, para la casa de mí yo siempre. Eso, muy bien. Saludos para toda la familia Esmeriche Martínez aquí de Boca del Río. Y bendiciones para toda la familia Esmeriche Martínez aquí de Boca del Río. Saludos para mi abuelo Sebastián Esmeriche y mi abuelita Candelares Amodio. Eso. Yo, saludos a todos los que los están viendo y a mi abuelito. Eso. Soy yo de la abuelita. Rafael Cruz. Saludos a don Rafa. Y yo quiero invitarlos a que vean las señales de Lever para que seamos más. Y aquí estamos Veracruz. Eso, por acá tenemos saludos para alguien. Sí, para mi esposo Gerardo Reyes y que te quiere saludar. Te manda saludos y a Sergio Pavón. Mira, mándale un beso, por favor, a Sergio Pavón. Un beso. Un besocito. Ahí está. Ahí tiene ustedes. Y por acá tenemos también saludos para alguien. Sí, saludos a todos los compañeros de Plaza Banderas. Ahí los esperamos. Saludos. Saludos para Cancún. Para San José Santos. No cualquier cosa. Cancún. Aprovechá. Para José Santos. ¡Eso! Nos vemos, señores. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Eso es Celebren en tu colonia! ¡Y nos vemos por donde es! ¡Por CELES! ¡Por CELES! ¡¡Uuuuuh! ¡Gracias!